La experiencia que he tenido en la parte de ser promotora en la comunidad Ha sido bien impactante hacia mi persona Y me ha gustado mucho tener esa relación Estar muy de cerca con el pueblo Porque así me doy cuenta ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que vamos a hacer para así poder salir adelante? En lo que es la cuestión de monitoreo La mayoría son varones los que trabajan en eso Y ahora implementarlo en las mujeres Que sean mujeres productoras o mujeres apicultoras Que monitoreen el clima Es algo que es muy importante en la comunidad Y la verdad que sería bueno que más mujeres jóvenes Se incluyeran en este tipo de actividades Bueno, a mí me encanta lo que es el campo Y me gusta compartir lo que yo hago Por lo menos yo en mi parcela Yo lo que yo siembro, a mí me gusta compartirlo Enseñarlo a los demás productores Para que ellos, verdad, les llame la atención Como apicultora Para monitorear el clima Me sirve ya que me doy cuenta El saber el dato de lluvia que cae en la zona Así nosotros vemos lo que es la floración en el verano Entonces al haber poca lluvia Va a haber poca floración Entonces para mí es importante tener un registro De lo que son las lluvias en sí En todo el subperiodo lluvioso Es como un complemento para todo esto Realmente saber manejar los datos de lluvia Que caen en la zona Porque así también nos damos cuenta De cuánto nos va a producir Ya sea el siembro O por lo que es la miel en sí Cuando vamos a extraer de las colmenas Para monitorear un poco más Lo que es las abejas en sí Porque cuando hay mucho invierno Tienden a enjambrar O sea se van Dejan una parte de la colmena La dejan en la casa Y la reina y un resto Pues se va con ella Entonces el manejar lo que son las lluvias También ayuda a manejarlo en sí Las colmenas Hacer prácticas que ayuden A un buen manejo de las colmenas Y también que mantener el área Ya sea en las prácticas agroecológicas Mantener el área verde Arborizado Para así tener un balance Para que las abejas estén ambientadas Y no traten de enjambrar Y pues la verdad Es una experiencia que Ojalá todos la conocieran Realmente Porque es bonito La apicultura es muy bonita Y pues Pienso seguir siempre Trabajando con lo que es la apicultura También con lo que es El monitoreo climático Y haciendo prácticas agroecológicas Me da mucho gusto Y me siento mucho Bien gozosa En el conocer De ser una productora Y tener el conocimiento Con el monitoreo Del pluviómetro Del pluviómetro El pluviómetro Es un instrumento Que me está indicando Qué tiempo tengo que sembrar A cuántos milímetros Yo tengo que ya Sembrar las semillas Porque cuando no lo tenía Repito Sembrada a la siega Pero ya ahora En tener Estos conocimientos Aparte del pluviómetro Es de mucha importancia Así Aquí nos da Aquí les voy a enseñar La posición del pluviómetro Que tiene que tener De 40 a 30 metros Despejados a sus alrededores Que no haya árboles Para que así No le caiga gotas En el embujo Y vayamos a adulterar Más la cuenta Entonces Tenemos que tenerlo Bien amplio Limpio Y luego aquí Lo tenemos En el Y le llamamos Postes Que es el que va a sostener Al pluviómetro Que tiene que tener Una profundidad Adentro De 50 centímetros Más 120 Que sea de luz Ya para afuera De alto Y tiene que quedar El pluviómetro Más alto Que el poste Para que así Ni el poste Le vaya A echarle gotas Al Al pluviómetro Y vayamos a aumentar Mucho La cantidad de agua Y luego La cantidad de agua Con un milímetro Cubre un metro De alrededor Del pluviómetro Un milímetro Y luego Al entorno De todo El pluviómetro Abarca un kilómetro A sus alrededores Bueno Ahorita aquí Venimos ya A dar un Revisado Al pluviómetro Para ver Que cayó Agua De las nueve De las nueve De la mañana A las cinco De la tarde Quiero ver Y darme cuenta Cuanto ha caído Voy a sacar La probeta Y aquí me tiene 20.6 milímetros De agua Que ha caído ¿Ves? 20.6 de agua Entonces ahora vengo Lo voy a botar Y luego Esto lo anoto Lo anoto Para llevar Un control Que luego Por la noche Pueda seguir Lloviendo Y sumo Mañana A las seis De la mañana Ya voy a sumar Con lo que cayó Hoy Y con lo que Parte que caiga En la noche Ya lo sumo Para ver Cuanto fue el total Y envío mi informe A la red De monitoreo Que tenemos Y así Nos vamos a dar cuenta Cuanto es lo que cayó El día de hoy De esa red Que tenemos Hemos podido Nosotros ahora Mantener Un banco de semillas Que lo tenemos Y hemos logrado Tener nuestras semillas Nuestras semillas En el banco A través de tener El conocimiento Del pluviómetro De mucha importancia Es conocer Ya lo del clima De los cambios Le indica De que Si está apto O no está apto Para hacer Cualquiera Siembra Que vaya a hacer Como mujer Me ha ayudado A empoderarme De todos estos conocimientos Y poder compartir Con otras mujeres Bueno El monitoreo climático Es muy importante Porque nosotros Así nos damos cuenta Cuanto cae De agua Y nosotros Así sabemos Cómo Para saber Cómo está húmeda La tierra Para nosotros Sembrar El cultivo Yo me baso Con los registros Que caen Con las precipitaciones Bueno Con estos datos Nosotros Que hemos llevado Sabemos qué cultivos Podemos cultivar Y como también Yo trabajo Con lo que es Con los productores Del banco de semillas Entonces para mí Es importante saber Y aprender Sobre el monitoreo climático Bueno Los bancos de semillas Somos un grupo Aquí de productores Y productores Que trabajamos Con lo que es El banco de semillas Que eso nos sirve Para abastecer La comunidad Como productores Que se les presta Su semilla A cada productor Lo importante Del banco de semillas De nosotros Es que el banco de semillas Tenemos Una semilla De calidad Semilla Que es acriollada Esta semilla De nosotros De aquí De la comunidad Del banco de semillas Es una semilla Que se adapta Al clima De aquí En cambio Si nosotros Traemos otra semilla De otro lado No sabemos Si esa semilla Se adapta A la zona Tenemos que usar La semilla Que esté bien seleccionada Una semilla Limpia Una semilla Seca Escogerla Para que vaya Una semilla Bien limpia Para almacenarla En lo que es Los hilos Me siento orgullosa Porque he aprendido Y he puesto En práctica Lo he aprendido También Y también He visto Resultado Cosas que De verdad Yo antes No lo hacía Ahora sí Lo hago Bueno Yo sueño Mi comunidad De una comunidad Próspera Que hayan Más personas Que quieran Formar Parte De lo que es La red de monitoreo Climático Y también Que tengan Visión De trabajar Con colmenas Eso es Lo que yo Más deseo Pues de esta comunidad Bueno Yo sueño Una comunidad Bonita De verdad De grande Y que Siempre y cuando Verdad Temos Este El grupo Siempre trabajando Para producir Orgánicamente Y que La comunidad Salga adelante La agroecología Es parte De la mujer También Entonces la mujer Tiene que conocer Conocer lo que es La agroecología Solo en la educación Que tengamos en el lugar Ahí está trabajando La agroecología Así también Tenemos que echarla En las parcelas En los rubros En los huertos De plantas medicinales En las hortalizas En todo Tiene que ir La agroecología Para así Nosotros Salir adelante Y que haya Una comunidad Hermanable Que sea familia En grupos Organizados Todo eso Es muy bueno En la parte De la agroecología Hagamos eco Con la agroecología Porque sembrando Y conservando Vamos mejorando